¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy quiero preparar aquí en la olla eléctrica, en la olla eléctrica a presión, un picadillo de res y también quiero ver el consumo de electricidad, para que más o menos se den una idea del consumo de electricidad, el tiempo que nos lleva y pues hasta cierto punto una receta, aunque hay muchas recetas con diferentes ingredientes. Les digo, esta es básica y la verdad queda bastante bien. Entonces les digo, quiero medir el consumo de electricidad y de acuerdo al costo del kilowatt del bimestre pasado, fue de un peso con 89 centavos. Esa información ya la descargué aquí en nuestro medidor para que nos haga un cálculo más o menos. Entonces vamos a conectar nuestros electrodomésticos. Aquí va a estar la licuadora. Vamos a conectar primero la olla y vamos a ponerla a calentar. Ahora, yo voy a utilizar la función de Brawl, no, Brawl o Saute, algo así. Aquí está. Ahí. Por default me va a dar 30 minutos y ahí ahora sí que lo voy a dejar. Si queremos modificarlo, pues modificamos el tiempo. Hasta 30 minutos. Uno, dos, tres, cuatro, 30 minutos. Yo lo voy a dejar así por 30 minutos, aunque va a ser menos. Tenemos nuestro picadillo. 20 minutos. 20 minutos. Entonces les digo, vamos a esperar a que se caliente nuestra olla y mientras vamos a preparar los demás ingredientes. Sí, sí. Solamente voy a poner, ah, miren, para que más o menos veamos a qué hora se empieza, vamos a decir que son las 3, 3, 2. Y ya, sí. Solamente una cucharada de aceite. Ya si ustedes quieren ponerle 2, 3, pues está bien, pero pues con una creo yo que es suficiente. Ya se va calentando. Obviamente aquí se está calentando nuestra olla. Después de unos 10 minutos, más o menos, ya que haya alcanzado la temperatura de nuestra olla, es cuando vamos a empezar a cocinar. Ah, les digo, por lo mientras voy a ir poniendo, ah, les digo, lo que voy a ocupar va a ser, este, como medio kilo de carne molida, de res, de la que sea. Una lata de ensalada de verduras o legumbres. Esta es la que yo utilizo. Bueno, de la que sea. Este, y unos 2, 4, 5 jitomates. Un poquito de cebolla y un cuadrito de estos. Si quieren y si no quieren, pues no se lo pongan. Y ya, sí. Entonces vamos a preparar nuestra salsa. Vamos a cortar nuestros jitomates porque nuestra licuadora necesita las cosas un poquito... finas, cortadas, finas, porque si le ponemos así el jitomate, le va a costar trabajo molerlo. Entonces, hay que ayudarle un poco. Sí. Y ya. Ahora, vamos a echarle, por lo mientras, una taza de agua. A nuestra licuadora. Una, dos. Dos tazas de una vez. Dos tazas de agua. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Solamente un poquito. Y creo que ya nada más. Vamos a conectar nuestra... Este... Uy, ya se está calentando por allá. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a licuar, ¿sí? Un regreso ahorita, mientras licuamos. Bueno, pues ya está nuestra salsa. Y vamos a poner, ya empezó a dorar nuestra carne. Ya pasaron cinco minutos. Ya les digo, según yo, ya está caliente. Aunque aquí todavía no nos aparece la cuenta regresiva. Pero les digo, vamos a... A poner medio kilo de... Carne molida de res. Ah, y por acá yo creo que nada más voy a agarrar la mitad de un... Un pedazo. A ver, déjame abrirlo. Órale. Así. Yo creo que sí ya. Y vamos a dorar lo que vendría siendo la carne. Ahí no se ve. Entonces ahí vamos a dorarla un poquito, ¿sí? Ya se está cocinando. La otra vez ya ahí preparé un... Uno en la parrilla de inducción. En la parrilla eléctrica. Y ahora les digo, en la olla eléctrica. Entonces, pues déjenme dorarla así. Ya obviamente ya todo el mundo sabemos cuándo está dorada. Oigan, pues, según yo ya está caliente nuestra... Bueno, ya está cocida nuestra carne. Sí, ya pasaron, no sé, unos cinco minutos. Cinco, más o menos. Cinco, siete minutos. Entonces ahora le voy a poner lo que vendría siendo el caldo. Ya quedó. Ponemos el caldo. Ahí creo que me pasé de agua. A ver... No, sí está bien las dos tazas. ¿Por qué? Porque todavía hace falta... Este... Las verduras. Sí, le ponemos las dos tazas. Y ya quedó. Entonces ahora vamos a esperar a que empiece a hervir. Y a que nos dé aquí el tiempo. Entonces... Yo le voy a poner un cuadrito. De estos. Y ya. Sin agregarle más sal. Solamente así. Y ya. Entonces este... Pues ahorita regreso. Ya que nos dé el tiempo. O que empiece a hervir. Aunque ya se escucha que está queriendo hervir. Si queremos podemos tapar la olla. Para que sea más rápido. Así. Nada más. Sin asegurar. Nada más así. Levantamos aquí la válvula. Y regreso. Sí. A ver. Este... Pues ya está hirviendo prácticamente. Y no nos da el tiempo. El tiempo de... Este... Cocinado. Entonces. Pues yo ya nada más le voy a dar otros cinco minutos. Para que quede listo nuestro caldo. Nuestros jitomates. Y ya. Sí. Le voy a dar, les digo, unos cinco minutitos. Son tres veinte. Cinco minutos. Y regreso. Bueno. Pues ya pasaron los cuatro minutos. Cuatro, cinco minutos. Más o menos. Y les digo, miren. Ya está hirviendo. Y ya le voy a agregar las verduras. Las verduras las echamos. Bueno. El juguito. El caldo. No sé. Agua. Las ponemos acá. Si ustedes tienen verduras frescas. Pues está bien. Les digo yo en esta ocasión. No tengo. Y les digo, como estas ya están cocinadas. O cocidas. Pues ya no es necesario mantenerlas tanto tiempo cocinando. Nada más calentarlas. Ya quedó. Revuelvo. Y me espero un minuto más. Uno, dos. Y ya está listo nuestro picadillo de res. Bueno, pues según yo ya está listo nuestro picadillo. Ya pasaron prácticamente 25 minutos. Y lo que voy a ponerle aquí es cancelar. Y mantener caliente. Y ya. Lo va a mantener caliente por cuatro horas. Hasta que nosotros querramos este. Pues comerlo. Y ya. Ahí se va a quedar nuestro picadillo. Bueno, si es que no lo fuéramos a consumir ahorita. Pero pues vamos a probarlo. Déjenme ir por un platito. Ahí más, ¿saben qué? Voy a apagarle. Porque sigue consumiendo electricidad. Y sigue caminando por acá nuestro medidor de electricidad. Entonces vamos a desconectarlo. Así ya. Para que deje de consumir la electricidad. Y ya. Pero miren. Así es como queda nuestro picadillo. Y si ustedes ya lo pueden dejar. Si lo quieren más. Con más caldo. Más seco. No sé. Para mí creo que así está bien. Ni muy muy. Ni tan tan. Entonces. Ahora vamos a. Con una cuchara. Y ya quedó. Vamos a probarlo. Vamos a soplar. Pues quedó bastante bien. Bastante, bastante bien. Les digo que ya. Cuando yo le pongo los cubitos. Ya sea de pollo. De pollo. De tomate. O este. De res. O de costilla. Yo ya no le pongo más sal. A la comida. Pues ya quedó. Quedó bastante bien. En menos de. Bueno. En 20. 25 minutos. Está lista nuestro. Nuestro picadillo. Y vamos a ver. El consumo de electricidad. Sí. Por haber utilizado. Nuestra olla eléctrica. A presión. Por 26 minutos. Consumió 0.318 kilowatts. Si esos 0.318 kilowatts. Los convertimos. A moneda. Nos dice que nos costó. 60 centavos. El haber preparado. Nuestro picadillo. En la olla eléctrica. Que fue. Medio kilo de carne molida. Dos tazas de agua. Y cinco jitomates. Un poquito de cebolla. Un cuadrito de tomate. Y una lata de verduras. Y ya. Quedó bastante bien. Nuestro picadillo. En 20. 25 minutos. Entonces. Era lo que les quería compartir. Ahí si les gusta el video. Si les ayuda. Si les funciona. Si les aporta algo. Pues dejen su like. Y si no les gusta. No les ayuda. No les funciona. No les aporta nada. Pues también. Dejen sus comentarios. Pero está genial. Nuestra olla eléctrica. Presión. La receta. El consumo de electricidad. El tiempo de cocinado. Los resultados. Todo. Bye.